Hola a todos, soy Sergio Milán, director del cortometraje para Sonia. Justo hoy estamos aquí en los estudios La Panadería, coproductores del cortometraje y el lugar donde tuvo ese viaje cinematográfico nuestra protagonista, Sonia. Aprovechando que hoy es el Día Internacional del Doblaje y que cumplimos tres años desde que el corto llegó a vuestros ojos, a vuestros oídos y comenzó su viaje por festivales. Sobre todo esta versión íntegra que hoy por fin colgamos en Internet, la versión extendida del corto que ha viajado por todos los festivales, nunca antes vista en Internet. Y lo hacemos hoy porque no hay mejor día para reivindicar algo muy importante que es aquello de lo que hablamos en el corto y que aún se retrata más en esta versión extendida, que es la accesibilidad en el cine, la audiodescripción. Hay que fomentar más las subvenciones a audiodescripción, a accesibilidad y sobre todo no voy a cotear el doblaje, porque el doblaje para muchas personas no es un capricho, para muchas personas es una necesidad para poder ver las películas que les gustan, las series que les gustan de todas partes del mundo, de todos los países, en su propia lengua, porque ellos no pueden leer subtítulos como vosotros o como yo, ellos no tienen esa opción. Por tanto, apoyemos el doblaje, apoyemos la accesibilidad, apoyemos las subvenciones a accesibilidad para que todos podamos seguir disfrutando del cine de la mejor manera. Así que viva el cine, viva la accesibilidad y os dejamos con la versión íntegra de Parasonia. En un estudio, varios actores de doblaje locutan por separado. Vítel, 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 Vítel. ¿Vamos, Manu? ¡He visto al exorcista 167 veces y cada vez que la veo la encuentro más graciosa! Lo pasamos otra vez, que quiero asegurar una cosita, ¿vale? Ah, mueve el dedo... Vale. Ok, vale. ¿Grabamos? Mueve el dedo gordo. Mueve el dedo gordo. Ya pasó lo peor. Solo falta despertar a los pequeños. Vale, lo veo primero y veo que vengo asado, ¿vale? Hace un calor fuera que no veas. Menos mal que el invierno está cerca. Vamos a... Tíramelo. Entrego mi vida durante esta noche y las que estén por venir. Te lo viro un par de veces. Déjame verlo, porfa. Déjame verlo. Ser el héroe que esta ciudad necesita que sea. Necesite. Ser el héroe que esta ciudad necesite que sea. Te grabo una para ver. Ser el héroe que esta ciudad necesite que sea. Para Sonia. Una chica ciega sale por una puerta acompañada de otro joven. Les están filmando. Bueno, toma el bastón y yo voy a por tus cosas. Vale. Una orquesta toca y ella se sobresalta. Sonia, soy yo. Uy. No te asustes. Va a pasar algo mágico. En un vídeo se besan. Tú solo déjate llevar, ¿vale? Vale. Un actor de doblaje le habla al oído. Esta es la historia de Sonia. La historia de la lucha por un sueño. Ella de pequeña viendo la bella y la bestia. Ma, ser mademoiselle, le pedimos que tome asiento y se ponga cómoda, porque al fondo le espera un festín, un gran festín. No sé qué hacer, Ron. No conozco ningún conjuro que le devuelva la visión. Creo que si existiera tal conjuro, romperíamos la magia. ¿No crees, Hermión? En su casa, ella practica dicción con un guión en braille. Choca con otro actor en el pasillo. ¡Ay! ¡Sonia! Perdona. Ha sido culpa mía. Peter, que es ciega, no es sorda. Deja de corregirme. Sonríe con un CD que lleva sus locuciones. En el pasillo, una mano se posa en su hombro y le susurran al oído. Siéntelo, Sonia. Es como una palpitación. Cú-cum. Cú-cum. Tranquila. No permitiré que nadie te arrincone. Ella sonríe y avanza. ¡Hasta los micrófonos! ¡Y más allá! En casa recorre con las manos su biblioteca. Pasillo. Es un caso complejo, Scali. Ella no ve lo que pasa. Pero puede sentirlo mejor que nosotros. Ya estás otra vez buscando expedientes, Maldon. No pienso alimentar tus fantasmas esta vez. Será mejor que la llevemos con nosotros. Entrega su demo en varios estudios. En una sala... Sonia, no te lo vas a creer. Ha dicho que me va a dar 3.000 dólares por quedarme una semana con él. Casi me meo en las bragas. ¡Es la leche! ¡Ja, ja, ja, ja! Buenos días, princesa. He soñado toda la noche contigo. Íbamos al cine. Y tú llevabas aquel vestido que me gusta tanto. Solo pienso en ti, princesa. En un escenario actuando de pequeña. Siempre soñó con ser parte del cine. Y aunque nunca vio uno solo de sus planos, de sus rostros, ella quería subirse a ese barco. Un altavoz reproduce sonidos desde un iPod. ¿Confías en mí? No tengas miedo. ¿Lo sientes? ¡Uh! ¡Eres la reina del mundo! Será mejor que venga, señorita. Por si no volvemos a vernos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. De todos los putos edificios tenían que secuestrar este. ¡Detrás de ti, McLean! El actor dispara con la mano y sopla el arma. ¡Yipi, calley! ¡Hijo de puta! En casa, ella habla por teléfono y celebra la noticia. ¿Lees la Biblia, Sonia? Pues te voy a citar un pasaje que tengo memorizado para la ocasión. Ezequiel, 25-17. Ella frente al menú de cadena perpetua. Dentro de estas paredes uno pierde la esperanza. Junto al actor. Pero Sonia no. Sonia siguió buscando la salida durante siete años. Imágenes suyas en un estudio de doblaje. De apariciones en televisión. Hoy puedo decir que al fin lo consiguió. Y no necesito ningún póster de Rita Hayworth. Si te pregunto cómo es el cine, no sé qué podrías decirme. No soy tú. Te miro y solo veo a una chica asustada con un don. Un don que te permite estar sentada incluso junto a aquellos que ya no están. Ahora es tu turno, tu momento. Le da un micrófono. Tú mueves, Sonia. Próximamente en las mejores salas para Sonia. Un viaje de cine. Acaricia el micrófono. Sonríe. Llora. Muy bien, pues hemos terminado. Ok, gracias Rubén. ¿Qué tal? Bien. ¿Sí? ¿Cómo da? Sí. Lo que pasa es que tengo curiosidad, ¿eh? Por ver qué hacen con esto. Porque, no sé, me siento un poco identificada con la historia. Ya, bueno, supongo que arrancan a tiempo, pero cuando esté el vídeo yo te lo enseño. Ya, como todo. Bueno, ¿vas a estar aquí el jueves? Yo estoy aquí todos los días. Abren la puerta. Bueno. Fuera está el equipo de rodaje. Alguien da pie al quinteto. Mi novio se acerca. Juan Ochoa. Miguel Ángel Jenner. Michelle Jenner. David Carrillo. Juan Perucho. Luisa Ezquerra. José Luis Gil. Lorenzo Beteta. Laura Palacios. Mercé Muntala. Jordi Brau. Luis Posada. Ramón Langa. Pepe Mediavilla. Rubén Barbosa. Juan Carlos Alves. Salvador Albeguer. Nuria Mediavilla. Eduardo Bosch. Claudio Serrano. Sonia Ramírez. Sania 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 Ramírez. ¡Suscríbete al canal!